Bueno, buenas tardes, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Laura Lazzarino y como bien indica ahí la presentación, yo viajé por África a dedo durante 15 meses, desde enero de 2016 hasta mediados de 2017. Fue un viaje que hice con quien era mi compañero en ese entonces y fueron aproximadamente 32.000 kilómetros, unos 15 países, si mal no recuerdo, y no me pidan estadísticas porque yo escribo, no soy buena con las matemáticas, pero más o menos unos 300 vehículos entre autos, camiones, no sé si hubo algún barco, pero sí hubo motos y hasta carros tirados por burro. Bueno, aquí me ven haciendo dedo. Y esto que vemos acá es el itinerario, el diseño tampoco es mi pasión, claramente, pero creo que se entiende bastante bien. Empezamos en Egipto al norte y un año y medio después llegamos hasta Sudáfrica. Y es un poco difícil resumir un año y medio de viaje en una charla de una hora. Y a mí me pasó que cuando cuento yo generalmente, bueno, estuve viajando un año y medio a dedo por África, todo el mundo me dice como, ¡Fa, qué valiente! ¡Qué cojones! A mí me encanta la palabra cojones. Es como, ¡guau, no! ¡Cuánto coraje! Y, bueno, no. O sea, no. Yo no soy valiente. Creo que tenemos todos una concepción de la valentía como si fuera una cosa que viene dada de nacimiento. Como si antes de nacer dijera, bueno, vos vas a ser linda, vos vas a ser inteligente, vos vas a ser valiente. Y si no te salió en la ruleta la valentía, llegaste al mundo y sonaste. Y yo no creo que sea tan así. Yo pienso más bien que la valentía es una cualidad que uno conquista los cachetazos, ¿no? Se hace valiente cuando la situación lo amerita. Y entonces lo que vengo a compartirles hoy es un pequeño puñado de historias de lo que fue este año y medio de viaje. Historias en las que yo tuve que aprender un poco, hacerme valiente, historias que me cambiaron y me marcaron. Y a compartirles lo que es para mí el concepto de qué es tener coraje. Esto les decía, es el itinerario del viaje. Y esto es lo que yo pensaba cuando decía me voy a África. Me voy a África y a mi cabeza venían ta, 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 así como un montón de imágenes. Primero pensaba en los animales, en las arañas, las serpientes, los elefantes. Y después decía, che, pero lo que me da más miedo no es lo que veo, son esos bichitos que no veo y que son más peligrosos, ¿no? Como la malaria o, no sé, la vilarcia o la mosca, etcé. Y después me imaginaba lo que nos imaginamos todos porque está el prejuicio, ¿no? Yo pensaba en las guerras, pensaba en soldados armados y pensaba en una cosa que a mí me da mucho miedo. No sé si a todos los viajeros que están en la sala les pasa igual, pero a mí cruzar fronteras me da terror. Y no solamente unas fronteras en África. Yo llego a Barajas y yo empiezo a temblar, como si fuera, no sé, ilegal. Y yo tengo todo en regla, pero la frontera me da muchísimo miedo. Entonces cuando pensaba en fronteras en África me imaginaba una cosa, pero no sé cuántas películas había visto, ¿no? El soldado ahí con la Kalashnikov y yo con mi pobre pasaporte azul y la estampita del ángel de la guarda que tengo en la última página que aconsejo una figurita de Messi y garpa más, ¿eh? Ayuda más. No importa si no son argentinos. Pero bueno, todas esas cosas pensaba yo cuando decía que hubiera África. Y entonces ustedes se dirán, bueno, pero si tenías tanto miedo, ¿por qué? O sea, sos masoquista. Bueno, o sea, sí, pero no. Porque en realidad, yo empiezo, de hecho, mi libro así. Yo quería ir a África porque no quería ir a África. Y es porque yo tenía mucha conciencia de que todo lo que tenía, de que todo lo que sentía eran prejuicios. Yo sabía que más allá de todas estas cosas que yo me imaginaba y que venían a la mente, tenía que haber un continente que fuera maravilloso y yo sentía, tenía como ese presentimiento de que nada de lo que yo pudiese vivir antes o después se iba a equiparar a África. Así que me lancé igual y así llegué a Egipto. Me había cortado el pelo, pero soy yo, soy la misma. Me había cortado el pelo porque, no sé, me pintó cortarme pelo. Y llegamos a Egipto en enero del año 2016 con muchísimo entusiasmo. Sabíamos que nos esperaba un viaje muy largo y muy intenso por delante. Y bueno, mucho entusiasmo que a mí me duró una semana, diez días, más o menos. Yo a los diez días me quería volver a mi casa. Y decía, pero me está esperando mínimo un año de viaje. O sea, ¿cómo voy a hacer? Pero es que realmente, ¿alguien estuvo acá en la sala viajando por Egipto, por Marruecos, por ejemplo? Alguien, ¿no? Sí. No son países fáciles. No son países fáciles, poniéndolo un poco en contexto, esto era 2016, todavía estaba un poco fresco todo el tema de la primavera árabe. Y bueno, Egipto estaba en la lista negra de un montón de embajadas de países serios, no el mío. O sea, en Argentina no hay lista. O sea, vos andá que nadie te va a ir a rescatar. Entonces, yo llegué y los pocos turistas que había eran casi todos latinoamericanos que, como yo, aprovechaban que estaba todo baratísimo y llegaba en Egipto. Pero eso hacía que fuéramos un blanco fácil. Entonces, muy poquito tiempo en Egipto me bastó para empezar a lidiar con esas cosas como el asedio de los vendedores, cruzar la calle. Yo me acuerdo de cruzar la calle por Egipto diciendo, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. Porque todo era muy, muy, muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Pero más allá del choque cultural en sí, de lo que implica estar en Egipto, para mí Egipto fue el primer país en donde yo sentí mi condición de mujer como eso, como una condición. Fue el primer país musulmán al que yo viajé. Entiendo que tal vez si ustedes viven acá en España o en algún otro país de Europa, la relación que hay con el Islam y con los países musulmanes es un poco más cercana por una cuestión geográfica, viniendo del cono sur, que es el traste del mundo, realmente nosotros no tenemos tanto contacto. Entonces, por más que yo había leído un montón y que sabía, sabía lo que me enfrentaba, a mí me costó muchísimo, me costó muchísimo. Esta foto que vemos acá me la sacaron en Minia, que es una ciudad que está sobre el Nilo. Y a mí lo que me pasaba es que, para empezar, yo me sentía muy incómoda porque yo tenía que mentir, desde el vamos tenía que mentir. Y a mí eso me traía mucho conflicto, mucho conflicto interno. Yo tenía que decir, bueno, creo en Dios, estoy casada, él es mi marido y ojalá Dios me escuche, me mande hijos. Yo ya no podía, o sea, cualquier vínculo con cualquier persona tenía que partir desde algo que no era realmente mi ser más sincero. Y desde ahí en adelante, además de que en un montón de situaciones, yo quedaba a un costado, porque por una cuestión de respeto en esa cultura, para dirigirse hacia mí lo hacían a través de mi marido, que tampoco era tal. Entonces, yo me pasé un mes y medio realmente con mucho conflicto, como diciendo, ¿de qué voy a escribir? ¿Qué voy a contar si yo soy una maceta? En la mayoría de las conversaciones y círculos sociales son todos hombres. Y yo quedo parada a un costado donde toda la libertad se ve totalmente coartada por la presencia de mi marido. Además, yo con mucho miedo, digamos, de faltar el respeto y de llamar la atención, sin contar con que, esto es la policía en Cigua, ya de por sí el hecho de estar viajando a dedo nos volvía un blanco muy fácil y entonces teníamos una especie de acoso un poco raro por parte de la policía que todo el tiempo nos hacía preguntas y nos bajaba de vehículos y nos subía a otros por seguridad. Nunca quedaba en claro si el peligro era hacia nosotros o si éramos nosotros porque sospechaban que éramos espías. Era una cosa sumamente incómoda. Entonces, nada, como les decía, los 10 días, eso, aparte de otra serie de episodios que fueron pasando, hicieron que yo me replanteara el viaje desde el vamos. Entonces yo dije, bueno, a ver, no sé si estoy preparada para esto, pero ¿qué es lo que hago? Yo sé que si me vuelvo a mi casa en este momento, nunca más voy a querer venir y esto me va a quedar como una deuda pendiente por los siglos de los siglos, amén. Entonces hice lo que creo que todos en la vida general hacemos o deberíamos hacer cuando estamos ahí, que sí, que no, que sí, que no, y es seguir hacia adelante. Y eso fue exactamente lo que hice y siento que esa fue tal vez la primera lección de cómo ser valiente, tomo uno, principiante. Bueno, ante la duda, seguir adelante. Y entonces, después de Egipto, llegamos al siguiente país que es Sudán. Sudán, en ese momento, si ustedes miran un mapa de África, es un tapón para poder seguir rumbo sur. Hay que atravesar sí o sí Sudán. Y yo tenía pánico. Pero pánico, nivel que para ir a sacar la visa de Sudán, fuimos con Juan a la embajada argentina y la chica que estaba ahí en la embajada, cuando nosotros le necesitamos una carta de recomendación y ella nos dijo lo siguiente, ¿a Sudán van a ir? En Sudán son caníbales. ¿Vos estás segura que son caníbales? Sí, 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 son caníbales. Yo fui dos veces en convoy y no me bajé del auto. Bueno, a lo mejor ese es el problema, ¿no? Pero ciertamente, más allá de este prejuicio, que obviamente no son caníbales, sí me daba miedo porque la guerra con Sudán del Sur estaba todavía muy fresca. Entonces, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? Llegamos a Sudán con la promesa de que íbamos a estar simplemente 20 días y después seguíamos rumbo a Etiopía. Y teníamos un par de historias ahí con Juan que queríamos, cosas que queríamos hacer, entre ellas comprar un camello, que no se las voy a contar porque es una historia muy larga, pero no viene al caso. La idea era cruzar parte de Nubia, que está al norte de Sudán, haciendo un viaje en camello. Lo del camello fue un fracaso total. No importa, como no lo logramos, hicimos parte de ese viaje a pie. Y esta foto que les estoy mostrando ahora, nos sucedió esta situación en esa parte del viaje. Y la cuento siempre porque para mí es donde a mí me hizo el click. Donde yo dije, bueno, acá hay algo que es distinto. Nosotros veníamos caminando, como les decía, yo venía con toda la carga de este viaje por Egipto, hacía muy poquito que habíamos llegado a Sudán, hacía un calor. Un calor que yo no les puedo explicar. Yo toda tapada, caminando por el desierto. Y de repente de una casa, así a lo lejos, se asoma una mujer. Es esta mujer que tiene puesto el tub, que es la vestimenta típica de Sudán, de color rojo. Y nos hace seña de que nos acerquemos. Y entonces, bueno, vamos, entramos y yo creo que pusimos un pie en esa casa y a Juan lo abdujeron porque yo no lo vi más. Desapareció. Y esta mujer, ni bien se lo llevan a Juan, me palmea la espalda y me hace como, bien, ahora nos quedamos solas, que qué buena onda. Yo digo, bueno, qué bien. Entonces, me hacen pasar, en la casa había un montón de mujeres, estaba la casa dividida en dos y evidentemente los hombres estaban del otro lado. Y llaman a esta chica, la que tiene puesto el turbante, el, no me sale la palabra, la palabra, el hijab negro, que ella hablaba un poco de inglés. Y entonces, bueno, me empiezo a traducir que estaban en un bautismo, me llevan a ver al bebé, a la mamá del bebé. Y eran todas mujeres y entonces nos sentamos un poco en ronda a conversar. Yo, obviamente, causaba mucha curiosidad. Y entonces, me empiezo a hacer las preguntas de rigor, ¿no? Bueno, ¿cuántos años tenés? Treinta. Se puede viajar después de los treinta, porque la charla anterior, yo tengo treinta y siete y me queda cuerda para rato. ¿Cuántos años tenés? Treinta. ¿Y estás casada? Sí, sí, claro, el que está del otro lado del tapial es mi marido. Bueno, ah, hijos, yo en esa altura me había inventado una mentirita mega piadosa. Entonces, era como, no, bueno, en realidad es que en Argentina hacemos las cosas distintas. Nosotros primero nos casamos, después hacemos la casita y el bebé viene después. Entonces, ahora estamos en plan casita, el bebé viene después. Ah, bueno, bueno. Entonces, me empiezan a preguntar de mi familia, yo saco el teléfono. Y había una señora, yo estaba sentada en el piso, había una señora que estaba así en diagonal, que evidentemente era la más adulta de todo el grupo, y me miraba como diciendo, no te creo ni una palabra de lo que estás diciendo. Y me clavaba la mirada y yo transpirando ahí. Entonces, dice algo ella en árabe y se hace todo un silencio y yo la miro a la chica esta, aquí la de el coso negro, y digo, ¿qué dijo? No, no, me haga mucha vergüenza. No, no, dale, traducime, traducime. Bueno, ¿qué dice mi abuela si vos tenés sexo? Yo me quedo y le digo, sí, sí, con mi marido, que está allá. Ah, entonces le traduce, todas se empiezan a reír, la, 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 y la mujer me mira. Sigue circulando un celular con la foto de mi hermano, que estaban todas ahí como mirando la foto de la familia, y a los cinco minutos la mujer hace otra pregunta y otra vez la misma situación. Le daba tanta vergüenza a esta nena que tendría 13, 14 años que se tapaba la cara. Y yo, por favor, por favor, decime qué dice tu abuela. Bueno, ¿qué dice mi abuela que cuántas veces por semana? Y yo estaba ahí sentada y digo, ¿qué le contesto? O sea, yo no tengo ni estas charlas con mis amigas, no es que ella es una puritana, pero ¿qué le contesto? Si digo mucho de vos, si digo poco. Entonces, no sé, dos veces por semana. Entonces ella le traduce, de nuevo la misma situación, la mujer me mira, todas se ríen, bla, bla, bla. Hace una tercera pregunta y ya esta chica me dijo, no, yo esto no puedo, vergüenza total, no quiero saber nada. Entonces otra vez hace la pregunta y como la nieta no le daba bola, se me acerca, porque estábamos tipo así sentadas a esta distancia, y me mira y me dice, sex, good? Y yo digo, bien, sí, todo súper bien. Todas se mataban de la risa, y entonces yo no entendía a dónde estábamos llegando con esta cuestión, que me estaba poniendo un poco nerviosa. Todas se mataban de la risa, siguen preguntando otra cosa, que si Messi, que si Maradona, que si no sé qué. Y la mujer hace una última pregunta y yo me di cuenta que se hizo un silencio, pero así, pero sepulcral, y ya nadie quería traducirme la pregunta, pero ya no era vergüenza lo que había en sus caras, era otra cosa. Entonces, bueno, le insisto mucho a esta chica hasta que finalmente me traduce, entonces me dice, dice mi abuela que si te funciona. Porque claro, en el razonamiento de esta señora es como, a ver, tenés 30 años, tenés un marido, tenés relaciones, y no quedás embarazada, acá hay algo que está mal, y sos vos la que está mal, aparte. Entonces yo había aprendido algunas palabras en árabe, y se me vino así a la cabeza como se decía, como si fuera ok, entonces sentada así, me señalo y le digo, mía, mía, como todo bien, se entraron todas a matar de la risa, la señora le cambió totalmente el semblante, me palmeó la espalda, y es como, bueno, bienvenida, ahora ya está, si todo esto está bien es porque me tenés que estar diciendo la verdad, y a partir de ahí pasé toda la tarde con estas mujeres, después me trajeron comida, yo no quise comer porque estaba muy llena, y como no me acordaba de decir eso, no tuve mejor idea que hacer este gesto, y ellas pensaron que yo no quería comer para no engordar. Entonces se empezaron a levantar el vestido, a mostrarme su panza, el rollo, la celulitis, hablando que cómo hacer para adelgazar, se corrió el rumor de la turista que no comía para no engordar, vinieron más a preguntarme, chicos, yo no corro ni un riesgo, o sea, no tengo, pero soy cero fit, y todas venían a pedirme consejos, y entonces ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver esto con la valentía? Habíamos arrancado hablando de valentía. Entonces, para mí en ese momento, ¿por qué digo que esto me hizo un clic? Porque yo me di cuenta de que si bien ser mujer era una limitación, era también una puerta hacia otros universos. Yo tenía dos caminos, podía enfocarme en decir, oh, no, qué molesto, soy siempre una maceta, y no puedo moverme libremente, y bla, 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 o decir, bueno, che, pará, voy a aprovechar esto, porque en definitiva, esta situación, un viajero hombre, es muy difícil que la viva. Yo estoy teniendo acceso a lo mejor de los dos mundos, si se quiere. Entonces, para mí la valentía en ese momento tuvo que ver con esta apertura mental, si se quiere, con esta flexibilidad de decir, bueno, yo, hay cosas que no las puedo cambiar. Esto me molesta, me molesta esta situación, pero yo no la puedo cambiar, puedo elegir cómo vivirla. Y elijo, en este caso, vivirla con flexibilidad, entonces ser valiente, ser lo suficientemente flexible para aceptar lo que no podemos cambiar y adaptarnos a las circunstancias. Para mí, ese encuentro con esas mujeres fue un antes y un después, y es lo que marcó, no solamente mi viaje, sino el modo en que yo veía las cosas, y es lo que marcó también el modo en que yo decidí encarar esas historias y es lo que le dio después un eje a mi libro, que es un libro que acabo de publicar hace muy poquito. Entonces, sí, estábamos en Sudán, yo viajaba atrás de Egipto, amé Sudán, realmente amé Sudán, me pareció un país sumamente amigable, sumamente amigable con las mujeres, inclusive para viajar sola. Me sentí muy segura, a diferencia de lo que decían las noticias. Y con esa energía de, bueno, ya está Egipto, el país más difícil que visité en mi vida, pero qué bien, qué lindo que me trata África, llegué a Etiopía. ¿Alguien estuvo en Etiopía? Acá, levante la mano. Uno, dos, bueno, bastante, me voy a tener que cuidar entonces con lo que digo. No, Etiopía es un país que es único, único. Yo podría estar horas y horas y horas hablando de Etiopía, pero sí les puedo decir así como muy cortitamente que Etiopía, si yo pensé que Egipto era difícil, no tenía ni idea, pero ni idea de lo que me esperaba. Porque mientras que en Egipto los dilemas eran mentales, por así decirlo, yo con mi ser mujer, y cómo hago para esto de mentir, cómo le digo que no quiero comprar sin ser muy maleducada, y bla, bla, bla. No, en Etiopía los problemas eran terrenales. Yo no podía con la comida etíope. Realmente no podía con la comida etíope. Así como ustedes me ven, ahora tengo un par de kilitos más, los kilitos pandémicos, bellos que nos dejó el COVID, yo pensé 10 kilos menos que ahora. O sea, imagínense. Y aparte, cómo me voy a quejar de que no me gusta la comida en un país que sufre una hambruna. O sea, más problema de gente blanca no hay, ¿no? Pero ciertamente no podía. Etiopía, el choque cultural fue muy, muy, muy grande desde las cosas terrenales. Entonces, esto que vemos acá, este plato de este lado, es Inchera. Es un plato muy típico de Etiopía que solamente se hace ahí, que se fabrica con un cereal endémico, que crece solamente ahí, que es un super cereal a nivel nutritivo, tiene un millón y medio de propiedades. Lo que nadie te dice es que huele a podrido. Literalmente. Eso se fermenta, entonces es como que vos te estuvieras llevando una... Y tu cerebro te dice, no lo comas, no lo comas, no lo comas, y yo digo, lo tengo que comer. O sea, es todo muy agrio y todo muy picante. Finalmente, la siguiente foto es un yogur. Yo después de, no sé, estuve tres meses en Etiopía, aparte. Después de un mes y no puedo más con la guillera, ¡eh, lácteos, yogur! Y voy a pedir un yogur y me traen picante al lado, para ponerle al yogur. Pero sacando de las cuestiones terrenales, también había otra cuestión, que es esta. Y es que en Etiopía, no sé realmente yo cuál es la razón, si es una cuestión histórica o a qué se debe, pero sí hay muchísimos niños y todos esos niños te piden plata. Y el tema de la mendicidad es un tema que a mí me pega, pero terriblemente, porque decís, bueno, ¿qué haces cuando estás viajando a dedo y vas caminando y tenés 30 pibitos que te están, you, you, money, money, give me money, give me money? Y es como, te come el coco, te come el coco, y sobre todo si encima sos mujer y tenés un mandato de la maternidad, que a mí, bien, gracias, porque todo bien, pero no tengo ganas de tener chicos. Entonces es como que no podía, realmente no podía. Yo sentía que no podía conectar con la gente y me sentía muy culpable de eso, porque además, época de redes sociales, yo estaba contando el viaje, y recibía cualquier cantidad de mensajes al estilo, estás cumpliendo mi sueño. Ya quisiera estar yo en tu lugar. Oh, mamá África. Y yo como, no puedo, no puedo. Entonces, me quedé tres meses, fue el país, les diría, en donde más tiempo estuvimos de todo el viaje, y fue, insisto, el país más difícil. Creo que fue el único país del cual yo salí diciendo, no, no quiero volver. Realmente no quiero volver. Hoy volvería, necesitaba un poco más de distancia. Pero entonces, también tuve que aceptar esto, decir, bueno, ser valiente para mí fue reconocer mi limitación. Porque en un punto también nos quedamos tanto tiempo, porque creemos como viajeros que tenemos la obligación siempre de ser mente abierta. Y de poder, y no, yo, todos creemos, ¿no? Los que viajamos, no, yo no tengo muchos prejuicios, porque yo soy viajero, y entonces, a todos lados donde voy me adapto, y la sonrisa, y la gente, bueno, a veces no se puede. Yo realmente no pude, me costó un horror. Y entonces, lloré muchísimo, muchísimo. Ahí es donde realmente me replantié volver a Argentina. Ahí me dio, tipo, cabezadura y orgullo a morir. De si yo vuelvo, todo el mundo me va a decir, viste, que te dijimos que no fueras a África. Entonces, me quedé, agradezco haberme quedado, porque eso me permitió disfrutar. Decir, bueno, mira, no puedo, esto me está pasando, lo tengo que aceptar. Pero voy a tratar de sacarle provecho como mejor me salga. Y entonces, pude disfrutar de un montón de cosas que, hasta que no me resigné a que me estaba costando, no sucedió. Siguiente país, Somalilandia. Somalilandia es un país, es un no país, en realidad, porque es un país que está declarado independiente, pero que no está reconocido. Si ustedes lo googlean o lo ponen en Google Maps, no les va a aparecer, o mejor dicho, les va a aparecer como una provincia al norte de Somalía. Pero es un caso un poco raro, porque Somalilandia tiene su propia bandera, su propia moneda, sus propias fronteras, su propia policía y demás. Y bueno, si ustedes se acuerdan al principio, bueno, acá les pongo algunas fotos, es un país, nosotros llegamos a Ramadán, es un país muy lindo. Y si ustedes se acuerdan al principio de la charla, yo les contaba, bueno, cuáles eran mis miedos y hablaba de las fronteras. Y bueno, esta foto, esta es la foto del antes, porque cuando nosotros estamos viviendo una situación fea o estamos en el medio de un quilombo, nadie saca el teléfono y saca una foto. Siempre tenemos la foto del antes o del después. Esta es una foto del antes. Si me permite, voy a tomar agua, perdón. Disculpen, nos maté a todos. No, me mató San Jordi, me mató. Bien, decía, esta es la foto del antes. Entonces, para cruzar la frontera con Somarilandia, entre Somarilandia y Djibouti, hay que tomarse uno de estos jeeps. Es una frontera que... Perdón, yo me voy siempre al costado. Gracias. Es una frontera que no es ilegal, pero es una frontera complicada, no hay transporte público, hay que tomarse ese jeep. Y el tema con Somarilandia es que como es un país que no existe, tiene un bloqueo económico. Lo que quiere decir que uno no puede ir al cajero y sacar plata. Uno directamente va con todos los dólares o los euros, los cambia ahí y tenés que ser muy precavido en cuánta plata vas a necesitar, porque si te sobra no la podés volver a cambiar y si no llevaste suficiente efectivo, fuiste. Entonces, habíamos ido con Juan como muy justos ahí en el presupuesto, todo lo que teníamos que hacer. Y habíamos ido a sacar la visa en Etiopía. Cuestión que llegamos nosotros a sacar la visa en Etiopía, nos atiende una señora a una embajada muy formal, todo muy lindo. Nos pone el sellito de 40 dólares, la visa, pone el sellito del pasaporte y antes de irnos nos da un papel fotocopia de escuela secundaria. Un papel fotocopiado, escrito en tres idiomas, árabe, francés e inglés, en el que decía que nosotros ya habíamos pagado todo y que si alguien nos pedía una coima mostráramos el papel. Yo dije, yo no sé qué poder mágico tendrá papelito este si a mí me agarran en un retén tres o cuatro soldados a pedirme plata. O sea, abajito del papel y aparece esta señora, no sé. Pero ella como, no, 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 porque ustedes ya pagaron, ustedes de Somadilandia es un país libre y libre de corrupción y bla, bla. Bueno, tan libre de corrupción no será porque no es para algo me está dando el papel. Pero bueno, ella nos dio papel, yo, consejo, píganle teléfono a Dios y María Santísima. A mí me salvó eso un montón de veces. Dije, miren, dejame acá tu teléfono, yo cualquier cosa te llamo. Y así entramos con ese papelito. No tuvimos ningún problema, ni para entrar, ni para circular. Sí, es verdad que te hacen sacar varios permisos. Uno de esos permisos creo que ya no se saca más, pero teníamos que ir a la policía y poner todos los lugares donde íbamos a ir, 500 fotocopias al permiso. Y después cada vez que hacíamos dedo, venía un policía, le dábamos el permiso, se iba contento. Y así nos manejamos y estuvo súper bien. Entonces, bueno, ya está lindo Somadilandia, vamos a cruzar a Djibouti. Y llegamos a la frontera, 5 y media de la mañana, ya está, hacía calor insoportable. La frontera estaba cerrada, cuando finalmente abre la puerta, nosotros veníamos de un viaje nocturno sin dormir. O sea, porque el viaje en ese jeep, nada, es estar así desde que saliste hasta que llegaste, imposible dormir. O sea, estábamos muy cansados, llenos de tierra, porque aire acondicionado cero, así que la ventanilla baja, todo el polvo. En unas condiciones paupérrimas. Llegamos a la frontera y cuando llegamos, abren la oficina de inmigraciones, sale un señor que se había levantado recién de dormir. Dice, bueno, buen día, buen día. Le damos los pasaportes y el tipo mira los pasaportes, pero ni siquiera los abre y dice, esta visa está vencida. No señor, esta visa no está vencida. Le quedan, fíjese, tal, 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 le quedan 10 días más. Después agarra otra vez el pasaporte, lo mira y dice, bueno, sí, pero ustedes van a ir a la cárcel. Y lo dijo en inglés, yo hablo en inglés, pero entonces él dijo lo siguiente, you are going to jail because of, o for, no sé, forgery. Yo la parte de jail, que es la de la cárcel, la entendí perfectamente, pero yo no sabía qué significaba forgery, que es falsificación. No tuve mucho tiempo tampoco de razonar, porque en ese momento el señor amaga a meter nuestros pasaportes en su bolsillo. Y Juan, mi ex compañero, muy rápido de reflejos, salta, dos metros mi ex Juan, salta así por encima del mostrador y le arrebata el pasaporte. Fue todo tan rápido, y yo dije, ay, esto se está poniendo feo. Entonces Juan se mete el pasaporte, el tipo se queda como, no me la vi venir a esta, no sé, que le empieza a decir, devuélvame los pasaportes y todo. Y Juan, divino él, se planta y empieza a recitar, yo no sé, chicos, si era el tratado de Versace, el conciliábulo de Trento, yo no sé. Yo sé que hay uno de todos estos que dice que nadie tiene derecho a retenerte el pasaporte. Está escrito en los pasaportes europeos, creo que está. Yo ni sé. Juan se para ahí con los pasaportes y empieza a decir, no, porque según el artículo, no sé qué, el tratado de Versace. Y yo miraba como diciendo, vos me estás jodiendo. O sea, vos tenés razón, pero ¿qué tratado le vamos a decir al señor que viene de un país que no está reconocido ni por Dios? O sea, ¿de qué ley me estás hablando, Juan? Yo estaba pasada de sueño. Juan seguía ahí con el pasaporte y soldado estoico de la democracia internacional, embajador de la ONU. Tipo lo miraba recontraremil enojado. Y no sé qué le dice en un momento de devuélvame el pasaporte. Y Juan no tiene mejor idea que decirle, pero aparte, yo que te voy a dar el pasaporte a vos si no tenés puesto ni un uniforme. Yo dije, Juan, Juan, por ahí no es. Por ahí no es. El señor se va, se va. Ciertamente, chicos, me había puesto una musculosa agujereada, un pantalón con la bragueta baja y las chancletas. O sea, pero bueno, era el señor. Se va, vuelve con un uniforme y lo mira a Juan y le dice, ahora sí me va a respetar que tengo camisa. Entonces yo dije, acá Laura intervenizo, terminás en la cárcel, ya no sé si por Foyer y por desacato o por qué, pero no sé, chicos, no sé, realmente no sé. Entonces el señor vuelve atrás del mostrador y a mí me baja del cielo un Buda, un Seibaba, no sé qué. Entonces empiezo a hacerle como una psicológica inversa. Y le digo, mire, mire, hable conmigo. Imagínense que usted es un turista que está viajando en un país no reconocido. El tipo me miraba, imagínense que usted quiere volver a su país para hablar maravillas de este país no reconocido. Y tiene un problema en la frontera y ahí medio que el tipo me cachó por donde yo iba y me dice, mirá, mirá, dame el pasaporte de nuevo. Yo te prometo que no te lo voy a retener. Y yo, bueno, dame el pasaporte, Juan. El señor empieza a mirar y dice, bueno, está bien, no es falso y no está vencido, pero te tengo que cobrar 60 dólares para que puedas pasar. No sé qué hubiera hecho si los hubiera tenido, pero ni me lo plantee porque no los tenía. Entonces le digo, mirá, no, no, no tengo, no tengo. Si te doy a vos, me quedo sin plata para Djibouti y quedo tipo Tom Hanks ahí en una frontera perdida. No, no puedo. Entonces él agarra y dice, bueno, a ver, dame de nuevo el papel, no sé qué fue, llamó a un superior. Allá viene un Rambo, un oso de 3 metros 50. Ese sí era como el de la foto todo aceitado con su kalashnik o armada así. Y se ve que el tipo ya le había ido con el cuento del otro que recitaba cosas de la ONU porque el tipo vino a hablar directamente conmigo. Así, enojadísimo. Entonces, no, porque este papel es ilegal, porque yo entiendo, pero usted tiene que entender que yo soy un soldado. Y está haciendo mi trabajo y papá, papá, papá. Y en eso que estamos hablando, yo veo un botellazo de agua que vuela. Y cuando miro, yo sé, Juan en su locura, en su desesperación, quiso intentar cruzar la barricada saltando. O sea, él se iba a ir. ¿En dónde quedaba yo en ese plan? Hasta el día de hoy me lo pregunto. Yo creo que él se imaginó que yo hacía así, pim, tipo Mary Poppins y salía volando a Djibouti, no sé. Entonces yo lo miro, los soldados empiezan a reír, porque obviamente es más barato tirarte un agua que dispararte. Y este tipo me mira y me dice, usted tiene que calmar a su marido. Usted tiene razón. La cuestión es que se va, enojadísimo, y dice, no, yo no los puedo dejar pasar, porque los 60 dólares, porque bla, bla, bla. Se va. Y yo en ese momento digo, ¿qué puedo hacer? Tengo 10 días más de visa. Tengo mucho sueño. Voy a armar la carpa. No sé, me pintó armar la carpa. En el bolillero así de resolución de posibles, no sé por qué, me vino esa. Entonces empecé a desarmar el iglú verde fosforescente enfrento al puesto de migraciones. Todo el mundo se empezó a acercar como que es esta nave espacial que está pasando. De allá viene el señor, hecho una furia de nuevo. Que me estás tomando el pelo, que como puede ser, mirá, yo no puedo más. Se hace 24 horas que no duermo. Andá, habla con quien te va a hablar. Yo tengo una visa válida, tengo una colchoneta, una carpa. Me voy a acostar a dormir. El tipo se vuelve ahí y ahí me acuerdo de los teléfonos que tenía. Entonces empecé a llamar por teléfono a la señora esta, a otro amigo. No sé quién de todos fue el que levantó el teléfono de este oficial. Pero en el medio de que yo estaba ahí con la carpa y con el teléfono, lo veo venir con las esposas colgando acá y yo dije, listo, ya está. Laura, inauguraste cárcel a tus 30 años en Somarilandia. Imagínate que si no te iban a ir a buscar a Sudán, la de la embajada. ¿Qué te va a ir a buscar a Somarilandia? Ahí empecé a pensar en mi mamá. Y el tipo se acerca y me dice, a todo el mundo le encanta Maradona, pero para mí el mejor jugador de Argentina es la bruja Verón. Yo me quedé como, ah, mirá vos, sí, sí, porque Italia 90. El tipo se puso a cantar Noti Magique. No sé si ustedes se acuerdan, que era la canción del mundial 90, no sé. Era Noti Magique. Y yo era como, ¿en qué momento vino todo esto? ¿Cómo pasamos de la cárcel a la brujita Verón? No tengo idea. Pero bueno, ciertamente nos hizo armar la carpa, nos dio toda una perorata ahí de que estábamos haciendo algo ilegal. Pero me dijo, yo a usted la respeto porque usted es una mujer con un buen temple y usted sabe hablar. Así que yo los voy a dejar pasar. Entonces, yo al día de hoy, le he contado muchas veces esta historia. Yo sigo sin entender de dónde me bajó la paz, por qué no entré en pánico. Pero yo creo que ser valiente es aceptar que nuestro mayor miedo puede volverse realidad. Y no sigue la frase con, y hay que estar preparados. Pues yo no estaba preparada. Si a mí me hubiesen dicho antes de salir de mi casa, mirá que en las fronteras o Mayrandia, ni voy. Ni voy. O sea, ya viendo la foto, ni voy. Pero creo que ser valiente implica saber que el peor miedo puede pasar y sin estar preparados. Confiar en nosotros mismos en que lo vamos a poder resolver. Y creo que esto aplica no solamente al viaje, creo que puede aplicar a la vida en general. Vamos a poder resolverlo, sea con creatividad, sea con paciencia, sea con las herramientas que tengamos en ese momento. Hablaba entonces de confiar en nosotros. Después de eso, Mayrandia, nosotros seguimos bajando, volvimos a Etiopía. Y llegamos a Kenia, que Kenia fue el primer país que se parecía un poco a esa idea linda. Porque vieron, yo antes les puse como todas las fotos de los miedos que tenía cuando pensaba en África. Pero también había una realidad que es, uno piensa en África y pensás en el Rey León, pensás en el Safari, en National Geographic. Yo cuando veníamos en un auto y se cruzó la jirafa esta, yo me quedé así. Como, no puede ser, no puede ser. Y Kenia se parecía bastante a eso que yo tenía en la mente. Y era muy distinto de todo lo que había vivido anteriormente. Creo que lo que el viaje por África me dio a mí como herramienta, a diferencia de otros viajes largos que hice previamente, como el de Sudamérica o el de Europa, fue esta cosa de estar agotadora, pero muy enriquecedora. De estar todo el tiempo cambiando de escenario. Entonces yo todo el tiempo tenía que, lo que aprendí acá, a ver cómo lo adapto para sobrevivir allá y a ver con qué otra cosa me encuentro ahora. En Kenia recorrimos un poco el interior del país. Y después fuimos hasta un lugar que se llama Lamu, que está muy al norte, sobre la costa. Hermosísimo, es una isla, es una parte musulmana de Kenia. Y llegamos, había muy pocos viajeros, la verdad es que la pasamos súper bien. Y nos ofrecen hacer un viaje hasta el punto más al norte de Kenia. No recuerdo honestamente el nombre ahora. Y bueno, sí, vale muy poquito, son muy poca plata. Entonces sí, tienen que estar acá en el muelle a las 11 de la noche. La canoa va a salir a las 6 de la mañana, pero tienen que venir a las 11 a buscar lugar. Traigan agua, traigan comida. Entonces nos armamos nosotros con todo el equipaje. Estábamos viajando con otra chica, entonces éramos tres. Nos armamos con el equipaje y dijimos, bueno, vamos. Cuando yo llego a ese muelle ya con todo absolutamente listo, llego al muelle y me encuentro con que el barco en donde íbamos a ir, era un barco que tenía un cartel claramente en inglés que decía capacidad máxima 30 personas. Y arriba del barco había 65 mínimo. Y aparte del barco de 65 había dos lavarropas, había un burro. Y el barco era como que lo que se le veía fuera del agua era esto. Y todo el mundo tratando de acomodarse para dormir porque, claro, lo que la gente hacía era reservar lugar la noche siguiente para salir de madrugada y viajar cómodos. A la mitad del barco lo habían tapado con una lona y es como, bueno, chicos, acomódense. Y yo les juro que estaba parada ahí con las bolsas, el agua, la comida, y más allá de que no había un solo lugar para que yo me subiera, se me vino de repente a la cabeza, ¿qué pasa si esto se da vuelta? Que tiene mucha chance de darse vuelta. En esta parte del mundo, a las 7 de la mañana, yo no soy muy buena nadadora, estamos cerca de la frontera con Somalía, zona de piratas, ¿a quién le va a importar? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces sentí algo acá, en la panza, porque, no sé, yo creo que muchas veces tenemos que aprender a diferenciar los miedos. Hay muchos miedos que tengo que yo sé que son de acá. Ah, como les decía al principio de la charla, yo venían todas esas imágenes, pero yo sabía que estaba acá y por eso quería ir igual a África, porque era un miedo simplemente mental. Pero el instinto para mí, si lo tengo que ubicar en alguna parte de mi cuerpo, está acá, en la panza. Y a mí, de acá, me dijo, no, no te subas a ese barco. Y claro, cuando uno viaja solo, es mucho más fácil, porque no le tenés que dar explicaciones a nadie, nadie depende de vos, no tenés que negociar con nadie, pero ¿cómo haces para que tu compañero o tus compañeros de viaje confíen en tu instinto? Porque muchas veces el instinto es súper personal. Y creo que a las mujeres nos cuesta mucho más decir que no cuando viajamos en pareja, porque, como decían antes, nos criaron siempre con un montón de miedos y de inseguridades, y solemos creer falsamente, a mi criterio, que estamos mucho más seguras y protegidas cuando vamos con un hombre al lado. Y en mi experiencia, a mí al menos me pasa al revés. Pero yo sentía que no, que no me tenía que subir a ese barco porque no. Entonces ahí paradita en el muelle, el lanchero, como bueno, bueno, como en sea, atrás venía todavía más gente, o sea, esa sobrecarga, había que sumarle gente que seguía llegando. Yo dije, no voy, perdóname Juan, no voy, no puedo ir, no puedo ir. Y Juan se quedó porque era muy raro que yo me plantara en firme, y creo que él entendió que no era como otras veces de noche, me da miedo, no, no, no voy, no voy. Y yo no creo que valga la pena arriesgarme a terminar naufragando en el medio del océano para ir a ver qué, con todo lo que ya hemos visto hasta ahora. Y él no entendió. Pegamos la vuelta, la otra compañera con la que íbamos decidió subirse, nos encontramos con ella tres días más tarde, y ella, como no, al final no pasó nada, estuvo todo bien. Y bueno, estuvo todo bien. Pero uno nunca sabe cuándo pueden las cosas estar mal. Esto es una foto que tomé a la vuelta, donde se ve un poco esto de todo el mundo viajando ahí todos juntos, que no es algo que me dé miedo, ni siquiera ahora post-COVID, pero a mí lo que me daba miedo era que estábamos en el mar, que esto era una cosa donde el peso realmente influía. Entonces, creo que ser valiente también es saber confiar en el instinto y saber decir que no. A veces es mucho más fácil decirle que no, o sea, es más fácil decirle que sí a otros que decirnos que sí a nosotros mismos. Es como que nos vemos sometidos un poco por la presión y no, ¿cómo voy a ser yo la carrera en el plan? Confían en su instinto. A lo mejor si yo iba no pasaba nada, porque esta otra chica fue y volvió y estuvo todo muy bien. Sin embargo, yo sentí que no y me lo respeté, y me parece que eso tiene también que ver con la valentía. Que ser valiente no es siempre decir que sí. Es también poder plantarse y escucharse a uno mismo y decirse que no. Bueno, otra historia sobre la valentía. No puedo contar una historia de cada país, me encantaría, pero sería yo hacer las jornadas Laura de los grandes viajes, porque realmente pasaron un montón de cosas. Entonces decidí hacer así como un salpicadito y atacar estos miedos previos al viaje. Y esta foto que vemos acá en Botsuana es ya yéndonos, obviamente después de esa parte en Kenia, volvimos, estuvimos en Tanzania, fuimos a Ruanda, a Uganda, estuvimos en República Democrática del Congo, entramos nuevamente en Tanzania, y después de Tanzania fuimos a Malawi, después a Zambia y finalmente llegamos a Botsuana. Para esa altura tuvimos la suerte de ver un montón de animales. Uno va a África con ganas de ver eso. Entonces era como que bueno, sí, vivimos los animales, qué bien. Y estábamos en Botsuana en un camping, ya al final de nuestro viaje, ya con la adrenalina de estar a punto de llegar, habíamos hecho casi todo el recorrido a dedo con experiencias excelentísimas. Y cuando estábamos en el camping, estábamos charlando entre nosotros y se acerca un señor que nos empieza a escuchar, que estábamos hablando de, no sé, cinco países más arriba, y el señor como que se entusiasma con nuestro viaje y dice, ay bueno, mañana es mi cumpleaños, yo tengo un safari pago para mi familia, si hay amigos que se quieran sumar, si quieren venir están más que invitados. Bueno, genial, claro que sí. Entonces caímos en un safari al norte de Botsuana a todo lujo. Imagínense que para ese entonces nosotros estábamos con nuestra carpa, que ya estaba el parante roto, pegándola con cinta, un estado calamitoso, las botas rotas, y llegamos a este safari cinco estrellas, así, espectacular, que es este de acá, donde las carpas tenían cama. Yo entraba parada en la carpa y vi que sacan así como un catrecito y despliegan y de repente tenía cama, edredón, almohada. Dormía mejor que en los otros que me venía pagando hasta ese momento. La cuestión es que, bueno, estábamos en la carpa y llegamos, plantamos al campamento, íbamos con cocinero, íbamos con todo un grupo de gente que estaba trabajando, y yo escuché que algo dijo él, como bueno, acá de noche no está cerrada esta área. Pero yo no me quedo muy en claro. Entonces de repente cuando, no sé, estaba por buscar algo, me dice, ojo porque lo que hay ahí es caca de elefante. ¿Cómo que hay caca de elefante acá? Sí, sí, porque esto no está cerrado. Ahí entendí que a diferencia de otros parques donde yo había estado, donde el área donde se acampa está delimitada y no pueden pasar animales, acá no, acá estábamos acampando como en el medio, ¿no? Ah, mirá, sí, sí, tengan mucho cuidado cuando se van a dormir esta noche y cierren las ventanas. Bueno, ¿ustedes cerraron las ventanas? Porque yo no. Yo no. Esa carpa que está ahí, la del medio, es nuestra carpa. Yo no me sentía muy bien ese día. Entonces, bueno, comimos, nada, armaron un fuego, se quedaron todos conversando, y yo le dije, che, Juan, me voy a dormir porque no me siento bien. Me metí en la carpa, en mi catre toda divina. Me despierto en el medio de la nada, de la noche, con... Lau, 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 despertate, Lau. Yo, ¿qué pasa? ¿Vos sabés si los elefantes tienen visión nocturna? ¿Qué? Entonces, me siento así, me incorporo en el catre y empiezo a escuchar al mejor estilo Jurassic Park. ¿Vieron esa escena mítica donde la agüita? Bueno, que había un elefante caminando atrás de la carpa nuestra. Entonces, Juan me dice, ¿vos sabés si tienen visión nocturna? Y yo ahí, pensando en todos los programas de Animal Planet, National Geographic, yo lo que me acordé, hasta de los palitos de la selva, que si hay gente argentina acá me va a entender, que eran unos caramelitos que venían cuando yo era chica y que traían datos de animales. Yo pensando, elefante, mira, no sé, Juan, el lince, el león, el guepardo, todos tienen visión nocturna, el elefante no sé. Y no sé si huele. Vos no cerraste la cortina. No, vos tampoco cerraste la cortina. Bueno, bueno, quedaste así. Y en eso que estábamos ahí, escuchamos el pshh del elefante que venía cortando pasto y la sombra, la sombra de mamá elefanta, elefantito, caminando. Y yo así, nos van a llevar puestos, Lau, nos van a llevar puestos. Cuando yo te diga, corre. ¿A dónde voy a correr, Juan? Estoy en culo y en patas. O sea, ¿a dónde vamos a ir? Nos metemos al jeep. El jeep no tiene puertas, Juan. O sea, veníamos a uno de estos jeeps que literalmente no tiene puertas. ¿Qué vamos a hacer? Quedate quieto. Bueno, bueno, reza. Y yo dije al principio de esta charla que yo no creí en Dios. Bueno, ese día creí. En ese, en todos los dioses que había conocido cuando viajé a la India, en Alá, en absolutamente todo. Porque realmente me daba mucho miedo decir, che, este bicho está caminando al lado mío. O sea, se tiembla, tiembla, tiembla realmente el piso. Nada, no pasa. O sea, siguieron caminando. Al día siguiente nos levantamos y había efectivamente su caca de elefante en la puerta de la carpa. Y era la locura de todos porque no habíamos sido los únicos que no habían cerrado la ventana. Nadie se acordó de cerrar la ventana. Lo mágico fue que pudimos ver a esos elefantes caminando en la sombra en la noche. Creo que ese recuerdo no me lo saca nadie. Y tampoco me olvido ni de la bombacha, ni la braga, digamos, ni el camisón que tenía puesto porque yo pensé que me iba a morir. Realmente tenía miedo de que ese bicho me pasara por encima. Pero entonces, bueno, última lección de coraje. Coraje también es aprender a rezar. A mí me pasaba algo muy curioso cuando yo dije que iba a viajar por África. Como les decía, bueno, yo llevo muchos años viajando. Podría decirte que fue mi tercer viaje largo, largo. Pero yo estuve viajando a dedo por Sudamérica, que fue de hecho la charla anterior. Esta es la segunda vez que participo de las jornadas. Y en la charla anterior estuve hablando sobre un viaje en Sudamérica con mi expareja que hicimos a dedo. Viajé por Europa, hice viajes muy cortitos por distintos lugares. Pero cuando yo dije en mi entorno que yo me iba a ir de viaje a África, hubo una sola cosa que todo el mundo tuvo para decirme. Y cuando digo todo el mundo me refiero desde mi mamá hasta el panadero de la esquina porque opiniones tienen todos. Y todos me decían, África, vos no estás preparada. Era terrible para mí porque yo me miraba al espejo y primero porque me miran de arriba abajo, que tengo de distinto. Y segundo, ¿qué es lo que ellos ven en mí que yo no estoy viendo? Porque más allá de todos estos miedos que yo decía, yo me consideraba que sí. Y después pensaba, ¿qué es estar preparado? ¿Estamos preparados para algo? ¿Estamos preparados? No sé, yo pienso en cosas que me han dado miedo a lo largo de mi vida. Primer día de escuela. ¿Estamos preparados cuando somos niños para que nos dejen solos en un grupo con otros niños salvajes como nosotros lejos de nuestros padres? ¿Estamos preparados para elegir una carrera? ¿Estamos preparados para enamorarnos por primera vez? ¿Estamos preparados para ser padres, por ejemplo? ¿Qué es estar preparado? A mí me atormentaba muchísimo el sentir que no estaba preparada. Por eso leí 250.000 millones de libros, películas, blogs, documentales. Y en todo, más o menos, claro, después que leíste, más o menos ya sabés, bueno, temporada seca, temporada de lluvia, las fronteras, qué ponerte siendo una mujer. Que hasta por ahí no más, porque un detalle es que la gran, 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 gran mayoría de la información que circula, sobre todo lo que tiene que ver en literatura de viajes, está escrita por hombres. Y hay un montón de cosas que a los hombres se les escapa. Yo tuve que enfrentarme, por ejemplo, a una menstruación en Sudán y decir, ché, voy a la farmacia, no hay tampones, no hay toallitas, o sea, ¿qué hago con todo esto? Pero entonces, me resulta muy curioso ahora, en retrospectiva, tres o cuatro años después de haber hecho este viaje, que mientras que antes un montón de gente me decía, no estaba preparada, ahora todo el mundo me dice, qué valiente. Y yo sigo siendo la misma persona, al menos desde afuera. Por supuesto que han cambiado muchísimas cosas en mí, pero no creo que nada lo suficientemente visible, o por lo menos no, los primeros dos o tres minutos de charla para hacer cambiar la opinión. Entonces, creo que ninguna de las dos cosas es cierta, como les decía al principio. Ni yo estaba tan en pelotas, como decimos nosotros, que no tenía nada de preparación, ni yo soy una viajera heroica, ni muchísimo menos. Creo que no hay nada en la vida que te prepare, ni para este, ni para ningún viaje. Y creo, repito, que nadie nace valiente, que valientes podemos ser todos. Y que, en definitiva, lo que hay que hacer es dar ese primer paso, como decía en la primera lección, avanzar, ir hacia adelante y atreverse. Porque, en definitiva, la vida es una sola, es muy corta, no se termina a los 30. Todo lo contrario, creo que este viaje me dio aún más experiencias y más ganas. Y, bueno, esto que sigue en la última placa, este es África Madre, es mi libro, donde yo reúno las historias de la primera parte. Fue un viaje tan largo y tan intenso que estuvo dividido, para mí, en el viaje interno. Porque vieron que cuando uno viaja hay como dos líneas de viaje. Está el viaje geográfico y el viaje que va por dentro, que yo siento que el mío de África aún no se termina. Y ese viaje interno estuvo dividido en tres etapas. Así que África Madre es la primera, se llama La Iniciación. Para mí este viaje fue como un pasaje, un ritual, de pasaje de una adolescencia, si se quiere, a una adultez. Y, bueno, voy a estar vendiéndola afuera si a alguien le interesa y me quiere ayudar a seguir viaje. Así que, bueno, muchísimas gracias realmente por haberme escuchado. Espero realmente que después de esta charla se replanteen, por lo menos, esas cosas que les dan miedo y que ustedes dicen, no, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Porque créanme, créanme, que si ustedes quieren, pueden, y las herramientas para resolverlo, como les decía, las tienen ustedes mismos. No es una cosa que viene así desde la cigüeña y San Pedro allá arriba, como vos y vos no. Así que, bueno, ahí está mi Instagram, mi blog y gracias. Gracias por esta oportunidad. Sí, Laura, un placer. Bueno, por suerte tenemos un tiempecito para hacer preguntas. Tenemos a Juanjo con el micro por aquí, a Marta por allá. Mira, primera mano que se levanta por ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Funciona? Sí, no. Una pregunta muy breve. La gestión de los visados, la gestión del... No, 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 con el micro. Con el micro, no, 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 no te escucho. La gestión de los visados de Somalilandia y Djibouti, ¿dónde la hiciste o cómo la hiciste? Un perno. La gestión del visado de Somalilandia la hice en Addis Abeba, en Etiopía, que es esto que yo contaba. Está la embajada, en ese momento costaba 40 dólares y todo bien. Djibouti fue un chino y nos arriesgamos realmente a hacerlo porque, en teoría, no hay visa on arrival. O sea, no hay visa cuando vos llegás, tenés que tomarse así un avión. Habíamos leído en un montón de blogs que sí había y fuimos jugadísimos. Como, bueno, nos tienen que recibir porque ya después en Somalilandia no podemos volver a entrar. Y fue muy curioso porque después de toda esta historia, el agotamiento de las 24 horas, el tipo que si falsa la visa, que si cárcel, que si no sé qué. Cruzamos a Djibouti y yo dije, bueno, listo, ya está, ahora entramos. Y no, no entramos. El señor empezó a decir, ¿y no tienen otra cosa que nos puedan dar para que los podamos hacer pasar? Y yo estaba tan cansada que no me di cuenta que me estaba pidiendo una coima. Y empecé a sacar vacuna de la fiebre amarilla, carnet de estudiante, carta de recomendación. Cuatro horas estuvimos en las fronteras retenidos. La gente decía, armá la carpa. Lo que estaban en la frontera anterior era como, armá la carpa, así agilizamos. Y me la terminaron dando. Pero ciertamente es un gris. Yo llamé a la embajada y que sí, que no, que blanco, que negro, que depende del que te toque. Si llegas por avión, supuestamente se puede. Así era hace cuatro años. Igual, de todas maneras, hasta habría que chequearlo, ¿no? Después COVID, cómo fue. Muy bien, desde casa hay unas preguntitas. Preguntan por aquí si tuviste algún problema médico en el que tuvieras que seguir siendo valiente. A ver, o sea, sí, pero no. No, ¿por qué? Porque tuve una situación, yo como les decía, tenía mucho miedo y tenía mucho miedo de que me picara, ¿no? El mosquito, no sé qué, no sé cuánto. Y estábamos viajando en Etiopía con un camionero y de repente entra un bichito que no era ni abeja ni mosca. Estaba ahí como a medio camino de... Y bueno, viste, espantarlo, espantarlo, cuando nos estamos bajando, yo me corro así para bajar y con la cola lo arrastro y siento que me pica. Y el camionero se empieza a reír y me hace jajajaja. No es gracioso, señor. Entonces yo como, ¿qué es esto? Es la mosca tcheche. Nunca en mi vida me había visto una mosca tcheche. Y para mí era mosca tcheche. No, mala, no, sueño, me muero. Le voy a sacar una foto y cuando le saco la foto, el bicho se va volando, el camionero se las tomó. Cuando me bajo el pantalón tenía una roncha así. Y bueno, fui a un hospital en donde el médico de turno, perdón lo que voy a decir, pero le mostró mi culo a todo el mundo. Porque dice, a ver, bajate el pantalón. Y yo así, va a venir el especialista. Y todos riéndose de mi ignorancia. Al final no, no pasó nada. Y no tuve problemas con el agua. Usé uno de esos filtros que comentaban antes. O sea, no, problema grave. No, pero la pasé mal. Pensé que me iba a morir, la verdad. Allá, Eti, creo que estaba... Sí, hay otra pregunta desde casa. Sí, por aquí preguntan que en tu próximo viaje largo, si lo vas a volver a hacer a dedo. Sí, puede que sí. La verdad es que yo viajé mucho a dedo. No soy una fundamentalista, creo que es un muy buen medio de transporte. Pero depende la zona. Es un puede ser, sí. A mí, viendo que todavía no habéis pensado vuestra pregunta, me gustaría preguntarte, ¿qué se siente? Este fue un viaje de emociones tremendas, de etapas, un viaje muy largo. ¿Qué se siente al llegar al final, después de tantos meses tan intensos? Porque África te exige mucho, pero te da mucho. ¿Qué se siente cuando llegas ahí a Sudáfrica, al cabo de Agujas? Creo que llegaste y se acaba el viaje, ¿no? Mira, yo a África llegué llorando y de África me fui llorando. O sea, yo creo que me deshidraté en todo el viaje. Y al principio lloraba por estas cosas que les decía, porque yo no puedo, porque qué difícil, porque cómo me cuesta. Y tengo una imagen así, la última noche del viaje, que ya a punto de tomarnos el avión, había ido a mi papá a visitarnos. Y yo entro, estábamos en un hostel, baño compartido. Y yo entro a bañarme, tipo envuelta en la toalla, abro la ducha, abro la ducha y retrocedo al inodoro y hago así, me pongo a llorar. Y era como estar liberando todo eso. Entonces mi papá entra y me ve llorando y dice, ay, se asustó y se fue. Y yo sentada con la toalla así llorando, llorando. Y en realidad estaba llorando porque yo sentía que se me terminaba algo irrepetible, que lo pude comparar como el último día de universidad, el último examen. Para mí fue fuertísimo, yo no me quería ir. O sea, ahora que lo estoy disfrutando, ahora que entiendo de qué va, creo que África tenés que darle un tiempo para que se te meta bajo la piel. Al principio hay mucha reticencia, pero donde le enganchaste la vuelta, te enamorás. Y yo tenía mucho dolor de tener que irme, yo me quería quedar. ¿Qué consejo le darías a alguien que, bueno, igual le está planteándose irse a África por primera vez, pero tenía todos estos miedos? Y tú digas, yo estuve ahí. Este es un consejo válido para cualquier viaje, me parece, que es no querer tener todas las respuestas de antemano. Porque uno siempre empieza, ¿y si me enfermo? ¿y si le pasa algo a mi mamá? ¿y si no sé qué? ¿y si en la frontera? Y es imposible tener todas las respuestas. Entonces, me parece que ese es un buen consejo. Y otro un poco más práctico, y esto es a nivel personal, que creo que en esto discrepamos, señor Strudel, usted y yo. Para mí es mucho mejor empezar por el norte. ¿Por qué? Porque te agarra con más energía, te agarra con más... O sea, yo creo que si hubiese hecho al revés, hubiese llegado a lo que para mí fue lo peor del viaje, con mucho cansancio. Entonces, a mí me gustó empezar por arriba, porque puse toda mi energía en Egipto, Etiopía, Somalilandia, y cuando ya llegué a los países más fáciles, como Kenia, Tanzania, ya estaba cansada, entonces medio que me dejé así como llevar y amacar hasta el final del viaje. Pero bueno, eso es mi experiencia. ¿Alguna preguntita? Ya terminé con tiempo. Y si no, me gustaría... Ahí, sí, sí. Vale, vale. Hay que no la veo por la columna. ¿Cuáles fueron tus ingresos durante el viaje? ¿Cuáles eran los ingresos? África Madre es el segundo libro que yo tengo. Es el primero que escribo sola, pero es el segundo. Tengo un libro anterior que se llama Caminos Invisibles, que lo escribí con Juan, con quien era mi pareja, de que también traje si alguien quiere. Y durante todo el tiempo de ese viaje, durante todo el tiempo en África, nosotros viajábamos con la computadora y entonces, bueno, creábamos contenido en redes, posteábamos y vendíamos ese libro con la ayuda de mi papá en Argentina. Entonces, nosotros salimos de ese viaje sin tener toda la plata para terminar el viaje. Esa es la realidad. Y bueno, con creatividad. El mes, mira, marzo del 2016 fue el mes histórico más bajo de ventas de libros. Yo no sé a qué se debe. Y claro, tercer mes de viaje, yo dije, no vamos a llegar. Entonces, bueno, creatividad, postales viajeras. Vamos a ver quién nos quiere pseudo patrocinar el viaje y mandamos postales y así una rueda. Y después, bueno, con algún que otro trabajo de escribir para alguna revista. En Uganda escribimos nosotros el manual del autostop, en la editorial viajera, cuando estábamos en Uganda. O sea que un poco ligado a eso, pero te diría que el libro era la fuente principal de ingreso. Yo no sé si os habéis... Ah, mira, mira, ahí hay dos preguntas y ahí voy a lanzar otra yo, pero... Hola Laura, soy chilena, así que estamos cerquita a tu Argentina. Te quiero hacer una pregunta un poco incómoda. A ver. Soy periodista también. Juan, ¿tenés sexo? Soy periodista y curiosa. No tiene que ver con el sexo, tiene que ver con el machismo. Y el machismo no solo de los países tercermundistas, sino de países occidentales. Y tiene que ver con el primer libro que ustedes escribieron con tu expareja, con Juan, Caminos Invisibles. Me acuerdo haberlo visto en el New York Times, en Estados Unidos. Le dieron mucho bombón, salieron, fueron famosos. Pero siempre se habló de que el autor era él y no tú. O no, o a ver, o se mencionaba a él y tú quedabas como en un segundo plano. Como una maceta, igual que en Egipto. Claro, una planta, un gomero decimos en Chile, la mujer gomero, una mujer planta. Qué terrible, me imagino, ¿qué sentiste como mujer, como autora? Tú viviste ese viaje junto con él, no por ser mujer, digamos, estaba en un segundo lugar. Es una bofetada viniendo de un país, supuestamente unas grandes potencias del mundo, donde se supone que la mentalidad debería ser distinta y de un medio como es el New York Times. ¿Qué te puedo decir? En realidad no sé qué contestarte. Sí me pareció injusto. Obviamente que el tratamiento me pareció injusto. Yo estaba muy feliz por él. Nosotros seguíamos juntos cuando todo esto pasó. Y me dio satisfacción por lo menos que la gente lo notara. Si vos te fijás en los comentarios... No te veo, perdón. No sé en dónde estás. Ahí atrás. Bien, gracias. Si vos te fijás en los comentarios, la mayoría de la gente dice, si eres el rey, the king of the right, ella tiene que ser la reina. Mínimo. Pero yo creo que es una cuestión... O sea, el tablero del New York Times lo que tiene es que tiene mucha visibilidad, pero eso yo lo vivo día a día. A mí me preguntan muchísimo. Y si vos hubieses estado sola, ¿también te ibas a África? Y la realidad es que fuimos a África porque yo quería ir a África. Juan quería hacer el viaje que está haciendo ahora en este momento, que es el de Asia Central. Entonces, me parece que tal vez eso lo que hace es ponerlo muy sobre la vidriera. De esto es lo que pasa. Yo lo he hablado muchísimo en redes y tengo muchísimos testimonios de viajeras. No sé, tengo una amiga que es montañista y se fue con el novio. Tipo, vení, vamos a subir a la cima de tal montaña. Y cuando llegó, lo agarran a él y, che, qué bueno, te la trajiste. Y ella es el montañista profesional. Entonces, me parece que eso, como te digo, es un muestrario. A mí no me interesaba la prensa del New York Times, honestamente, pero sí me pareció un tratamiento un poco injusto. Y, de hecho, yo en esa nota tuve que pelear para que me dejaran llegar a dedo a Sudáfrica porque lo que el periodista quería era, bueno, llego yo a dedo con Juan y vos vení en el auto con el fotógrafo. Y yo dije, no, chabón, no me vas a robar el final del viaje que estamos hablando. Pero, bueno, nada, ¿qué te puedo decir? Me parece que en eventos como este, con oradoras como, se me fue el nombre de la chica que estaba antes, como Ana, y también nosotros como audiencia consumiendo más viajes de mujeres y dándole más importancia y comprando libros y leyendo blogs y todo, estamos tratando de revertir eso y me parece que es un camino. Y que eso, como te digo, es un muestrario de algo muchísimo más grande. Mira, desde casa hay alguna pregunta también. Por aquí una tocaya mía te pregunta si prefieres viajar sola o acompañada. Yo prefiero viajar acompañada, pero no por una cuestión de seguridad, porque puedo viajar sola tranquilamente. Pero me pasa que, me parece que viajar sola es algo necesario en algún momento de la vida y está buenísimo hacerlo. Pero llega un punto en donde a mí me gusta tener a alguien, o sea, un amigo, una pareja, un compañero de viaje, para poder disfrutar. Yo por lo menos disfruto más cuando tengo a alguien con quien. Pero bueno, viajo de las dos maneras. ¿Y con un padre? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue la experiencia? Fue espectacular. Con un padre espectacular. Mi papá no sabe lo que era. Vino y dijo, yo quiero viajar a dedo, otra que la abuelita de la autostopera. Yo quiero viajar a dedo, me mandaba fotos, parecía el gordito de Ab, ¿viste? El de la película. Con la mochila, todo. Él quería acampar. Y estuvo buenísimo viajar con mi papá. También había viajado antes con mi mamá cuando estuve en Colombia, porque creo que los padres son de otra generación, no tienen esa mirada. Siempre, por lo menos en mi familia, hubo mucho prejuicio. Cuando yo empecé a viajar, de, ay, te vas a morir de hambre, y vas a dormir abajo un puente. Y después que ellos vengan y vean cómo es la cotidianidad, es una sorpresa. Y para uno que ya se vuelve un poco la rutina el viaje, y se vuelve algo normal, ver y descubrir cosas a través de los ojos de ellos es otro descubrimiento. Entonces, a mí me encantó. Me encantó, me encantó. Así que, bueno, puede ser un poco cansador. Si viajas con alguien que no está acostumbrado a viajar, porque, bueno, uno ya que tiene más cancha, tenés otras rutinas y todo, pero está buenísimo. Los súper recomiendo. Viajar con padres alguna vez en la vida es lo más. También para que comprendan nuestra pasión y lo importante que es viajar para nosotros, que a veces las familias no lo entienden cuando dicen me voy de viaje a... Y se sorprenden mucho. No sé si alguien tiene una pregunta. Nos queda un minuto. Si no, te la lanzo yo. No nos ha dicho nada del camello. Que querían comprar un camello en África. Un delirio, bueno, es un delirio. Un minuto. Bueno, la idea era eso, comprar un camello y hacer un viaje emulando a los pastores y sabíamos que había un mercado muy grande, entonces queríamos vivir la experiencia camello. No funcionó. El primer camello que fuimos a comprar, el señor nos miró y dijo, ¿para quién es el camello? Para ellos dos. No, no. Claro, dice, mi camello está un poco loco. Yo cuando lo vi, el camello estaba retomado, dando vueltas del círculo. Y dijo, se va a ir con sus equipajes. Yo dije, eso es lo mínimo. Porque mirá, se va conmigo arriba y yo flameando. No. El segundo camello estaba en una isla y tenía vértigo, mi vida. Y no se quiso subir a la lancha. Entonces, y el tercer camello venía solo con su dueño. Y ya de a tres, no. Y entonces dijimos, hagámoslo caminando. Que aparte, ¿qué sabemos nosotros de camello? Yo le pongo pastito para los reyes. Nada. Eso es un delirio. O sea, pensándolo desde el sillón de San Nicolás en Buenos Aires parece maravilloso. Cuando se vuelve real, de otro color. No, 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 no. Fue lo mejor que nos pudo haber pasado, que no compramos el camello. Bueno, lo mejor que nos ha podido pasar es que Laura estuviera hoy aquí. Muchas gracias. Así que, millones de gracias. Laura.